Hola, muy buenas a todos, que pasa figuras, vamos a jugar aquí una partidita, estamos en Ranked, en principio he dicho que voy a piquear Malfurion, parece que no tenemos tanques y tal, pues entonces... ¿Sagara se supone o qué? No sé, tío, a ver, piquear lo que quieras, para ganar, vaya forma de escribir también, no está mal el equipo, yo lo veo bien, a ver si lo se pillan ellos a Malfurion porque estaríamos muy jodidos. Karazim este, suelte un personaje de apoyo, que puede ser un sanador o un luchador, vale. La verdad es que no lo he jugado nunca y no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, Malfurion, Cora, Naria o Fuego y ya está, y eso está roto en este mapa. Lo malo que hasta llegar a nivel 10 Malfurion no tira mucho. Un poco de troleo, joder, que nunca viene mal. A ver, Reynor y se llama Reynor. Hostia, este es un puto pro del Reynor, más le vale. Más le vale ser un puto pro con Reynor. Y yo voy a ir con él, todo el rato. Pipo, pipo, pipo. Como si no se me ha llegado. Pipo. La estrellita esta, la verdad es que... Partidas, vale. Vale. Están partidas de positivamente. Te iba a decir que él no tenía puta idea de que era. Vale. Vale. Es que... Vale que nos pongan el nivel al que estamos. Pero, joder, podrían poner 22 en plan. Estás en el banco, 22. Porque... Claro. Te pueden pensar en cualquier cosa, ¿sabes? Vale, da igual. Vamos a tirar para adelante. Y a ver qué tal. Yo voy con este tío. La batalla comienza en... Diez segundos. A ver, esto puede estar bien. Pero... Adelante. Destruid las torres del señor de los cuervos. Me voy a ir a meter arriba. Que ya me quedo aquí con Rhinos. Ah, habría machacado. Vale, vale. Que esto sale instant. La verdad es que... Como juego mucha zagara y se parece... Esta a la E. Parece como que va a salir más tarde. Pero nada. Sale instant. Y hay que tenerlo en cuenta. Pobreito. Bien, 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 bien. Estos son pesadillas. Pobreito. Buah, he fallado el heal. Me lo he curado a mí mismo. Va por maná. No, no, no. Tío, 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 tío. Pero es salvada que le he hecho Para morirme yo Joder, venga, para ¿Puedes? Bien Joder, rey nos le están poniendo hasta arriba, macho Bien, bala viene Venga, vamos ¡Experiencia! Como desee la naturaleza Venga, perfecto Joder, tío, muradín Lo bueno o lo mejor Lo bueno o lo mejor La tierra y yo somos uno Hay que avisar de que tal Mierda Falleo, falle, falle No, no, vale Vuelve a la piel ¡Los altares se al! ¡Se tan prepara o más! ¡Debemos ser los primeros en reclamarnos! Como desee la naturaleza Hay que darle manazo ahora Si capturáis los altares Asestaremos un duro golpe al señor de los cuerpos Como desee la naturaleza Debe morir Venga, vale ¡No, no, no! ¡Zahara! ¿Qué has hecho? Madre mía Joder El reino Parece que no es tan bueno Debe morir Debemos capturar este campamento Aquí me ayuda Deberíamos hacernos con este campamento Gracias Venga Vamos Curar Y yo creo que esto lo ganamos Lo ganamos, tío O sea Lo vas perdiendo por miseria Vamos a ver Esto es rotillo La tierra y yo creo que esto lo ganamos Gracias por curar Gracias por curarme Así se hará Vale, niña Así se hará ¡Marcha! Es que los altares No caigan en las garras Así se nos queda Ajeto Mariano Bueno No me lo creen Ni yo que haya pillado eso ¡Buf! Venga Bien Bien, bien Joder Son listos Saben cómo funciona Más F Vamos aquí Vamos aquí A ver, mana No se acercaba Vale No Curamos Vamos Vamos aquí Mana Muradín Joder, joder Cómo estamos Más bien O sea Aquí ser suport Es súper divertido No es como el LOL Que Oye A ver Que últimamente es más divertido No es LOL ¿Sabes? Pero A ver Puto ulti Que me ha metido El subnormal ese No, 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 no ¿Qué hace? Si, 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 se ríe, macho Pero Joder, macho Joder Lo que pasa es que no se puede optizar Lo de mana Contigo Vale Me voy Full de mana Again Bueno Y esto está Más o menos Estamos Haciéndolo Me jodió el ETC Y podían haber ganado la partida O sea Me pilló de puto Milagrin Con el ulti La verdad No Mal furio Mal furio Que no tengo ulti Vale Vale Joder Como estamos Sus, 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 sus Lo de tiempo de realización Me gusta Joder Que equipo Que equipo más La gente sabe Que nos ha hecho De abajo Otra 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 Vale Venga Vale Vale No hay nada Aquí va el Mercurión, aquí va el moradín. ¡Joder, cómo ocurre, niño! ¡Dame a mí mismo! ¡Venga, vamos! ¡Cómo ocurre, niño! ¡Héroe de la tormenta! ¡Sí, héroe! 55 y está curado 32. ¡Héroe de la tormenta! ¡Héroe de la tormenta! ¡Héroe de la tormenta! ¡Me cago en 10 que no te voy a curar, eh! ¡Vale! Pues ahora van los 10 estos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Vamos, que le salvamos, niño! ¡Le salvamos! Muy bien. Un minuto, pero... Joder, joder... ¡Joder, joder! Bueno, entre la cura que tiene él... Pero no, la que le he pegado yo también, guapo. Y además no hemos gastado ulti que es lo bueno. Bien hecho, espirro. A ver... Esto está bastante hecho, la verdad. Vamos, saltarles... Cómo me gusta más Furia en este mapa, tío. Es que... Está cura en área así, tan bestial. Y en un mapa que estás todo el rato 5 contra 5. ¡DESTRUYAMOS ESTE FUERTE! ¡Quierad para la gana, se tiene que estar corriendo con el mana que le estoy dando! ¡Héroes, habéis perdido una fortaleza! Sí. No logramos tenerlo así, se la vez nunca, eh. ¡Debemos capturar este gran momento de mercenal! ¡No, no, no, no! ¡Más mala para regalar! ¡Ya sé, ya! ¡Y experiencia, experiencia! ¡Vale, Naní! ¡Bueno, como nos han puesto! Pero bueno, tenemos las 6. Una hostia. Dos hostias. GG. Otra hostia. Y otra hostia. ¡Buuu! Bueno. Hemos dominado bastante bien y se ha visto como con un supo. También se pueden hacer cosas guays en este juego. O sea, es que un supo es divertido. A mí no, el furión. Y eso que no le he imaginado para nada, pero, oye. Bastante bien. A ver cuántos puntos nos dan. ¡Buuu! 300 puntos. Rango 21. O sea, aquí se suben echando hostias. Antes he perdido y me han quitado 100. Joder. Si gana el triple que pierdo, o sea... A nada que gane 50%. Subo al rango... Pues echando hostias. Bueno, supongo que luego... Se subirá de menos en menos, pero... La verdad es que bastante bien. Pues eso. Espero que os haya gustado la partidita. Recordad que podéis darle a like si os ha gustado. A like. ¡Like! Dadle a like si os ha gustado y... Y eso. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!